¡Gracias, gracias! Buenas noches a todos, yo trato de hacer todo lo posible para ayudar a mi equipo, yo creo que la segunda mitad hice el trabajo que teníamos que hacer para poder ganar. Sí, mi primer año con ellos, mi primer año en esta vida, pero es tremendo, significativo, tremendo. Ahora buscando Cortina, vuelve a atacar por el medio y llegó, se murieron, ya tiene Varela. Aquí el crossover se fue y llegó, le quedó bonito. La defensa de Pachi vuelve a cambiar de dirección, aquí va con el disparo, el caerzo para Varela. Y va a seguir, Lichy para Varela, va de tres, echa, rebote de Varela. Varela se ve en la dormidora, sigue Varela, se fue y llegó. ¡Mal tiempo! Aquí sigue Varela y la presión de Pachi Cruz, sale a buscar Cortina, no tiene éxito. Aquí trata de hacer jugada de uno contra uno y llegó. Y va a seguir. Bien arriba la presión de que dan diez segundos para tirar. Treinta y siete, quedan siete. Sigue Varela, Varela trata de llegar y llegó. Y va a seguir. Varela, Varela, llegando en la cuirista. Varela, Varela, vamos arriba Panamá, ochenta y cuatro, ochenta y dos en el juego de la medalla de oro Filiberto para Varela. Varela en el ataque se fue y llegó. Y lo empató Varela. Van a doblar dos contra Varela. Va de tres. ¡Echale! Varela contra dos. Y ventes para Bencho. La sirve de tres y se acabó el evento. La medalla de oro es para Puerto Rico, ganando siete juegos a Liga. La medalla de oro es para Puerto Rico, ataca Arroyo, Arroyo para Varela. Se fue y llegó. Varela sigue sacando la cara por el equipo de Puerto Rico, con los seis puntos de Puerto Rico en este cuarto parcial. Y la equipo de Puerto Rico. Aquí está Varela, Varela con el balón, Varela en el ataque, sacando Varela. Arroyo va de tres, se combina para darle respiración al Tinteto Boricua. ¡Echale! Uno con quince. Una posición muy importante, defensiva para Puerto Rico. Aquí está Varela. Varela se fue y llegó. Y va a seguir. Treinta y tres para Varela. Varela, restan seis, sigue Varela, aquí en movimiento, tirada libre de dos, tirada libre de dos, para Varela. Varela con el gocho, Varela con el gocho, Varela con el gocho, tirada libre de dos, para Varela. Y queda 1.5 segundos y el balón es de los... ¡Ganés! ¡Eso lo inicia! Setenta y cuatro, tres, setenta y dos, con un carácter de Varela. ¡Echale! El pase para Galindo. Galindo para Varela que va de tres. ¡Echale! Aquí uno la consigue. Para Varela que va de tres. ¡Echale! La tiene Varela, Varela con el balón. Varela va de tres. A Collier, atrás a Varela que va de tres. ¡Echale! ¡Echale! Varela va por motivo de la adhesión en el tobillo. Varela, Varela, Varela. Varela. Varela con el balón. Tiene que atacar, va de tres. ¡Echale! ¡Echale! ¡Vaga doble! Este de tres de Varela lo va... La tiene Varela, se está acabando el balón. Se fue y llegó. Varela con el barrio. Varela a trabajar, va de tres. ¡Echale! ¡Echale! ¡Tremendo 24! ¡Varela! ¡Cartencia arriba! La victoria de Londrina. Aquí está 86 por 70. Varela vuelve de tres. ¡Echale! Varela con el balón. Sigue con el yo-yo. ¡Varela, Varela, Varela! Se fue a tres contra tres. Aquí se la picó a Vasallo. ¡Wiri! Varela con la marcha defensiva defendida. Sigue Varela con el yo-yo. Va de dos. Varela de nueve. Hay cinco, Puerto Rico, 12 arriba. La tiene Varela que va de tres. ¡Echale! Se queda ese. Renaldo. Viene Varela y llegó. Otra, otra Varela. Aquí la tiene Varela. Varela, Varela, se la pone. A Brian Diva. Y se ganó la medalla de oro. Puerto Rico se desinfló, pero volvió a coger aire con la ofensiva de Varela. Varela, Varela.